Aló Giselle, ¿cómo estás? ¿Tienes un minuto? Sí, mira, me gustaría reunirme contigo, pero me gustaría ser los sin abogados. Solo tú y yo. Si puede ser hoy, mejor. Me parece importante encontrar una solución a nuestros problemas sin necesidad de perjudicar a nuestro hijo. Sí, sí, en mi casa está bien, no hay ningún problema. Entonces, podemos juntarnos. Ya, perfecto. Gracias por aceptar. Hola Fer, estoy afuera del penal de Ancón esperando a que Yulita salga. Ni bien esté de regreso a la casa, te aviso. Espero que todo te salga bien con Giselle. Te mando un beso. Hola Polito, no te preocupes. Mándale un abrazo fuerte a Yolanda. Papá, ¿qué tal me veo? Guapo como tu padre. ¿Creen una versión mejorada o no? Ah, pero claro. Los hijos siempre salen mejorados, mi amor. Y tú eres precioso. Por el lado de tu papá, no de tu mamá. ¿Qué dijiste, agua? Nada, hijito. Lo que pasa es que tu abuela a veces piensa en voz alta. Papito, ya estamos listos, mi abuela y yo, para nuestro sábado de abuela y nieto. Es una cita que vamos a repetir seguido. Ah, qué chile, Viri. ¿Y a dónde van a ir? Vamos a ir a ver la obra de teatro infantil del grupo Huerequeque. Sí, he visto en el periódico que es muy divertida. Uy, a mí me encanta reír contigo, abuelita. Imagínate que esté en Italia y no podamos hacer todas estas cosas. Pero bueno, ya vamos, que no quiero llegar tarde. Ah, pero eso sí, lleva mi sanguchito que me preparaste. ¿Por qué? Porque me está dando hambre otra vez. ¡Ay, tragón! Ya, hijo, pórtate bien, hazle caso a tu abuelita todo el tiempo y no te vayas a perder. Ya sabes que Lima... No es órgano. No sé, papá. Eso. Eso. Ya, mi amor. Vámonos, hijito. Chao. ¡Vámonos! Hola, Fernando. Hola, Giselle. ¿Cómo estás? Pasa, por favor. Me sorprendió que me llamaras. Sí, sentí que era algo que debía hacer por el bien de Gabriel. Qué bueno que hayas recapacitado. Tenemos mucho de qué conversar. Mira, Giselle, si te pedí que esta reunión fuera sin abogados es porque creo... Porque sabes que yo ganaría la custodia de Gabrielito y no te queda de otra. No. Yo estoy dispuesto a pelear por la custodia hasta las últimas consecuencias. Pero creo que nosotros podemos llegar a un acuerdo sin necesidad de irnos a un juicio y perjudicar la tranquilidad de nuestro hijo. Bueno, sin mencionar el gasto que sería eso para nuestros bolsillos, ¿no? No. Más que eso me preocupa a nuestro hijo. ¿Te imaginas que tenga que ir a declarar ante un juez? ¿Exponerlo a que decida con quién quiere vivir? Mira, yo sé que esto puede ser complicado para mi hijo. Pero yo voy a estar ahí para brindarle el soporte emocional que necesita si es que lo necesita. Soporte emocional le he dado yo todos estos años. Y conozco muy bien a Gabriel. ¿Crees que él puede entender que lo quiere sacar de la noche a la mañana fuera del país? Mira, soy su madre y él va a tener que entender que su lugar es conmigo. Gabriel está en una edad en que todo lo cuestiona. No sé si te has dado cuenta. Tarde o temprano te va a preguntar por qué lo dejaste. ¿Podrás con eso? Bueno, cuando ese momento llega ya veré qué le respondo. Es que Giselle, no entiendes. Yo no voy a permitir que Gabriel salga afuera. Fernando, ese niño se va conmigo. De acuerdo. Vamos a hacer una cosa. Tú te quieres ir de viaje al norte con Gabrielito, ¿no? Sí, para que conozca a mis padres, sus abuelos. De acuerdo. Llévalo al norte. Pasen un tiempo juntos. Gracias. Va a ser una forma de que se vaya acostumbrando a estar conmigo y lo de Italia no sea tan repentino. Gracias a... No, 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 no. Gracias nada. Gracias nada. Hemos dicho que se van a ir unos días al norte a conocer a sus abuelos. Con respecto a lo otro yo sigo firme. Gracias. 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 Gracias.